Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, bueno. Buenas tardes a Racha el León. Yo me llamo Carmele, trabajo en ADEMBI. Os doy la bienvenida a una nueva sesión online que organiza ADEMBI, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Vizcaya. Y con un nuevo tema de los cuales nos vais proponiendo y que preocupan a las personas con esclerosis múltiple. En esta ocasión va a ser mi compañera Erika Ochoa, que es coordinadora de rehabilitación de ADEMBI, a quienes creo que la mayoría de vosotros conocéis, que nos va a hablar sobre envejecimiento. Erika, además, tiene desde hace muy poco un máster que, bueno, que es referido a este tema. Así que estamos muy expectantes a todo lo que nos pueda contar y, sobre todo, luego poner en práctica a todos los que venís a la asociación. Erika va a hacer su presentación, durará unos 20 minutitos, media hora o así. Hay un chat habilitado a la izquierda de la herramienta donde podéis poner todas las preguntas que nosotras iremos recogiendo y, al terminar la ponencia de Erika, se las iremos formulando. Así que, nada más. Erika, tienes la palabra. Y muy expectantes de todo lo que nos vayas a contar. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, casi todos nos conocemos. Como bien ha dicho Carmela, soy Erika. Y sí, acabo de terminar un máster en envejecimiento y emprendimiento tecnológico en la Silver Economy, en personas mayores de 55 años. Pero no me voy a centrar mucho en la problemática que nos vamos a encontrar en menos de 10 años en este país y en el mundo con el mundo Silver y los paradigmas nuevos que nos vamos a encontrar, sino más que nada en qué podemos hacer para prevenir y qué podemos hacer para llegar a este envejecimiento de la manera más saludable posible. Y os voy a dar unos tips generales para llegar lo más activos posibles a esta etapa de la vejez. Que activo no significa tener que trabajar, sino que tiene otros muchos componentes el término actividad. Según la OMS, el envejecimiento activo se define como el proceso por el que se optimizan las oportunidades, siempre hablando de bienestar físico, social y cognitivo. Nunca tenemos que pensar solamente que estamos hablando de algo físico, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida. Y teniendo en cuenta siempre que la vejez no es una enfermedad, que es una etapa de vida. ¿Determinantes de envejecimiento activo? Hay varios. La cultura, el género, el ambiente social, determinantes económicos evidentemente, los servicios de salud y sociales de cada comunidad, factores personales, el ambiente físico, la genética, pero solamente vamos a incidir en aquellos que podemos cambiar, que en este caso son los comportamientos, que podemos hacer para poder llegar mejor a la vejez. Los demás no son modificables por nosotros, con lo cual vamos a dejarlos de lado. El término activo hace referencia a una participación continua en dimensiones, como he dicho antes, sociales, económicas, culturales y cívicas, y no solamente a estar físicamente activo. Su objetivo radica en ampliar la esperanza de vida, como he comentado antes, y la calidad de vida, mientras envejece, incluyendo evidentemente a personas frágiles que tengan alguna diversidad funcional y que necesiten asistencia. Las personas mayores tienen que enfrentarse y adaptarse a muchos cambios cuando llegan a esta etapa, tanto en el mundo físico, laboral, tiempo libre, sentido de vida, cambia nuestro cuerpo, nos jubilamos, dejamos de trabajar y hay que adaptarse a todos estos cambios. Esto no significa que no tengamos un sentido de vida. Tenemos un sentido de vida, tenemos proyectos que podemos realizar, hay que adaptarse a esta edad y hay que desmitificar el hecho de que la vejez significa dependencia. La vejez no significa dependencia. Si tenemos alguna enfermedad asociada, tampoco, puede que sí o puede que no, pero en sí la palabra vejez, hay que desmitificarla, no significa que tengamos una dependencia. Hay muchos mitos. El mito de que la vejez es improductiva. No, no es improductiva. Dejamos de trabajar, pero podemos hacer muchísimas otras cosas que sean productivas. Que tenemos un descompromiso. Bueno, digo, tenemos, yo estoy muy cerquita, que se considera que a partir de los 55 años ya entramos en esta etapa de vejez. Que se llega con senilidad, que tampoco. El mito del sedentarismo, que si las personas mayores son sedentarias, no. Y el mito de la vejez desgraciada y que en la vejez uno se encuentra solo, tampoco. Y si añadimos habitualmente a esta vejez una enfermedad neurodegenerativa, los mitos se multiplican por mil y nos encontraríamos con un montón de mitos más de los que se hablan con enfermedad neurodegenerativa asociada a la vejez. Tenemos que tener un cambio cultural. Actualmente el modelo sanitario del País Vasco es un modelo muy paternalista. Tenemos que pasar a un modelo muchísimo más activo, en el que el usuario esté muchísimo más empoderado y se haga cargo de su salud con una autogestión, evidentemente con ayuda de profesionales y de un equipo multidisciplinar que le ayude, que le informe y que le asesore qué es lo que tiene que hacer para ser más activo. Un cambio hacia la prevención. Estamos acostumbrados tanto a ir al médico como a ir al fisioterapeuta, como a cualquier profesional sanitario, solo cuando hay una enfermedad o cuando hay algún síntoma. Tenemos que prevenir esto. De hecho, se radica en esto, el envejecimiento activo. En toda la prevención que hay, tanto retrasando la fragilidad, hablando del aspecto físico, como de la reserva cognitiva, que también se puede prevenir, como demuestran múltiples estudios. Y, evidentemente, impulsar las relaciones sociales. Está demostrado que toda aquella persona que tiene relaciones sociales y un entorno mucho más activo, envejece de una manera más saludable. Los tips para envejecer mejor, hablaremos, evidentemente, de realizar actividad física, de tener una buena alimentación, de tener un buen estimulación cognitiva, de tener relaciones interpersonales, tener ocio y tiempo libre, descansar, un buen control de la salud por el médico y un contacto con la naturaleza, que parece que no es importante, pero luego veréis por qué el contacto con la naturaleza. Hablando de actividad, evidentemente, hacer ejercicio diario. Ejercicio no es deporte. Hacer ejercicio diario acorde a la salud que tenga cada uno y a las características personales que tenga cada uno. Es indispensable hacer paseos, andar en bicicleta, dependiendo, evidentemente, como todo, tanto en la vejez, como en la juventud, como en todas las etapas de la vida, todo tiene que ser personalizado. No es el mismo deporte ni la misma actividad física para todos. Tienes que tener el asesoramiento de un profesional sanitario que te diga cuál es el ejercicio adecuado para ti y cuáles son los beneficios que puedes tener realizando los ejercicios que tengas que hacer para tanto en el aire libre como en un gimnasio, como si tiene que ser rehabilitación, siendo rehabilitación. Vuelvo a repetir que actividad no significa deporte, sino actividad de rehabilitación, actividad de paseos, actividad de mover un brazo, actividad física, es todo acorde a lo que cada uno pueda llegar a realizar. ¿Qué beneficios tiene además la actividad física? Los mismos que tiene una persona joven, pero además previniendo la fragilidad, la osteopenia, que es cuando los músculos y los huesos se quedan frágiles y tienen mucho más tendencia a la fractura. Previene aspectos psicológicos y cognitivos, aspectos musculares, evidentemente es mucho mejor para el sistema digestivo y no aparecen trastornos digestivos, con una mejor capacidad respiratoria y menos dolencias musculoesqueléticas. Aquí están los beneficios de las actividades físicas que también incluyen en la parte cognitiva, como he dicho antes, mejora los problemas respiratorios y evita problemas de asma y problemas de bronquitis, reduzca el riesgo cardíaco disminuyendo la presión arterial, corrige los niveles de colesterol, que suele ser bastante comunes en las personas con más de 55 años que no lleven encima de una alimentación adecuada, mejora la calcificación de los huesos, preveniendo la osteoporosis, problema muy importante, sobre todo en mujeres mayores de 55 años, con los problemas que da el no tener y entrar en una etapa de no tener la regla y aparecen múltiples problemas, con lo cual hay que prevenir también todo esto con actividad física. Mantener y mejora la flexibilidad, produce hormonas que nos causan bienestar, bienestar emocional y nos encontramos muchísimo mejor. Puede que en ese momento nos encontremos más cansadas, pero a posteriori nos encontramos muchísimo mejor. Promueve la inmunidad, importante en este caso con personas con esclerosis múltiple, reduce el sobrepeso, mejora la digestión y evidentemente está demostrado que encima disminuye la incidencia que puede haber en un futuro de accidentes cerebrovasculares. Esta es una etapa que lo dice la OMS, es una tabla que la OMS dice que los jóvenes entre 5 y 17 años tienen que realizar 60 minutos de ejercicios al día en una actividad física vigorosa. Los adultos entre 18 y 64 años deberían de realizar 65 minutos por semana en una actividad física intensidad vigorosa con un RP 7-8, que ahora os explico lo que es el RP. Y los adultos mayores de 65 años, 150 minutos por semana con una actividad física intensidad moderada, con un RP de 4 a 6. Evidentemente hay que hacer actividades de fortalecimiento muscular al menos dos o tres veces por semana y actividades de equilibrio dos o tres veces por semana. Como siempre, como he dicho antes, todo esto es general. Son pautas que se dan a nivel general por la OMS, pero evidentemente cada persona habría que ver si es capaz de hacer 150, 65 y un profesional sanitario tendría que hacer un asesoramiento mucho más personalizado. ¿Qué es la RP? La escala subjetiva que tiene uno del esfuerzo que está haciendo. Yo te puedo mandar que hagas 15 repeticiones de una actividad física y tú me tienes que decir si para ti ha sido un esfuerzo suave, moderado, difícil o muy duro. Y en base a ese esfuerzo o de esa escala subjetiva que te tengas de ese esfuerzo iremos pautando los ejercicios que tienes que hacer cada día, ya sean de fuerza o ya sean de equilibrio. De todas maneras, con el uso de las nuevas tecnologías y que todo el mundo ya está, creo que ya se ha roto bastante la verdad tecnológica y todo el mundo tiene un móvil o un smartphone y tiene aplicaciones, hay miles de aplicaciones de ruedas de ejercicios para diferentes edades en las que cada día te va dando un ruedas de ejercicio diferente para estirar, para caminar, para flexibilidad, que son ejercicios, vuelvo a repetir, de manera generalizada. Después habría que ver si cada uno tiene alguna cosa aparte, si habría que hacer algún asesoramiento individualizado. La alimentación, lo mismo, igual que la actividad física, tiene que ser sana y equilibrada. Ayudará a que lleguemos a la vejez de una manera mucho más sana. Evidentemente, verduras, hortalizas, frutas que aporten cantidad de fibra para que el sistema digestivo también funcione mejor y más si tenemos una vida un poquito menos sedentaria porque no podemos realizar toda la actividad física que queramos. Y evidentemente, hay un servicio de nutrición para personas mayores en los servicios vascos de sanidad en las que tendremos que hablar con ellos para que nos pongan una dieta adaptada a nuestras necesidades. Todos sabemos cuál es la pirámide nutricional, que tenemos que comer de cereales, de verduras, de hortalizas y que no, de consumos ocasionales de grasas saturadas. Pero evidentemente, repito, que existen especialistas en nutrición que nos harán una dieta acorde a nuestras necesidades, acorde a la actividad física que tengamos y acorde a nuestra salud. En cuanto a la estimulación cognitiva, tenemos que tener la mente activa. Está claro que se puede preservar el deterioro cognitivo y que si hacemos ejercicio, probablemente retrasemos este deterioro cognitivo. Es muy frecuente que nos sorprendamos cuando una persona de edad avanzada cuenta con la plenitud de sus capacidades mentales. Ves a una persona de 97 años y te asombra que tenga estimulación cognitiva completa. Pues no, son cosas que se pueden prevenir y que cada vez es más normal en la etapa en la que estamos y con todo lo que estamos haciendo en salud para llegar con más salud a mayor tiempo posible. ¿Qué es estimulación cognitiva? ¿Qué tenemos que tratar? Evidentemente, la memoria, el lenguaje, la orientación, la atención y las funciones cognitivas. Y para esto, también, evidentemente, hay profesionales que son los neuropsicólogos que te dirán qué tipo de ejercicios tienes que realizar y también hay un montón de APPs en las que puede realizar ejercicios de estimulación cognitiva. Relaciones interpersonales, como he comentado antes, hay números de estudios que demuestran que si tenemos un amplio abanico de relaciones sociales vamos a llegar más saludables a la vejez. Encima, nos da sentimiento de confianza, de seguridad, de empatía y nos da autoestima también. La autoestima a los adultos mayores es importante. Como he dicho antes, hay muchísimos cambios que se dan en la vejez. Habitualmente, se suele perder bastante la autoestima porque uno cree que cuando empieza a dejar de trabajar ya no es útil y la autoestima suele bajar bastante. Tener un entorno de relaciones sociales y actividades tanto con familia como con amigos hace que esta autoestima aumente y que no lleguemos con esa sensación de soledad o con una sensación con más tristeza a esa edad de la vejez. Ocio y tiempo libre. Importante. He puesto ahí una imagen de gente bailando porque parece que el ocio y tiempo libre de las personas mayores tiene que ser jugar a cartas, ir al bingo y pasear. No, eso era antes. Hoy en día las personas mayores evidentemente, como he dicho antes, llegan mucho más activas a la edad del envejecimiento. No solamente se puede jugar al bingo y a juegos de mesa. Se puede bailar, se puede hacer yoga, se puede hacer senderismo, millones de actividades de ocio y tiempo libre. También hay un montón de APPs y hay expertos que tienen actividades de ocio y tiempo libre para personas mayores. Aquí hay una dicotomía porque muchas veces decimos por qué las personas mayores tienen que tener un ocio diferente a las personas jóvenes. Si no, si la vejez en este caso no aporta ningún tipo, no la vejez porque sea una enfermedad, sino porque vaya asociada a otras patologías y de algún tipo de dependencia, evidentemente, que se puede hacer todo el ocio y tiempo libre sin necesidad de un experto que esté especializado en la vejez en el ocio y tiempo libre. Pero desgraciadamente, a veces, la vejez va asociada a patologías, a patologías neurodegenerativas y necesitamos ciertas adaptaciones para hacer actividades de hace tiempo libre que no tiene que ser jugar a cartas, pero puedes hacer parapente adaptado, puede ser hacer surf adaptado y para ello hay empresas que realizan este tipo de actividades adaptadas para personas mayores con algún tipo de, que tenga algún tipo de diversidad funcional. El descanso, evidentemente, tan importante como la alimentación y la actividad física. Todos sabemos que si no descansamos bien de noche al día siguiente nos encontramos mucho peor. Habitualmente, siete horas u ocho horas al día. También es verdad que sabemos todos que las personas mayores duermen menos y que con seis horas hay diferentes estudios que dicen que sería suficiente para tener la energía necesaria para el día siguiente. Todos sabemos que puede haber ciertas cosas como la incontinencia binaria que nos permitan o que nos permitan tener el sueño y el descanso necesario. Habría que hablar de lo mismo con profesionales sanitarios para medicación, en este caso el médico o actividades o ejercicios, en este caso con los fisios, para poder tener un mejor descanso y cómo hacer la actividad física que no sea a horas cercanas al descanso para evidentemente poder descansar adecuadamente. control de la salud. ¿Por qué digo que es importante? Porque evidentemente las personas mayores pueden tener ciertas patologías asociadas y hay que tener chequeos regulares por si aparecen para controlarlas y que esté todo controlado por el médico en este caso. Contacto con la naturaleza, especialmente cuando hace buen tiempo. La naturaleza ayuda a mejorar la calidad de vida. tener contacto anima a salir fuera de casa, motiva a mantenerse activos físicamente y emocionalmente, afirma Jessica Finlay, una investigadora de Universidad de Minnesota que ha realizado un estudio de la diferencia que hay en realizar actividad física en entornos cerrados y actividad física en contacto con la naturaleza. Y independientemente del bienestar emocional que provoque, también tenemos que tener en cuenta que la vida diaria no se realiza en un entorno cerrado, no se realiza en un gimnasio. La vida se hace en la calle, el día a día es en la calle y tenemos todas las irregularidades que nos da la naturaleza, con lo cual el hecho de realizar actividad física en la calle es mucho más acorde a la vida diaria que realizarlo en un entorno cerrado. Y evidentemente evitar riesgos, tabaco y consumo evidentemente abusivo de alcohol, ahí me gustaría que igual que se dice en todos los sitios que fumar es malo y que el alcohol también es malo, me gustaría que se fuesen añadiendo todo lo que he comentado ahora que es realizar actividad física, descanso como hábitos saludables e importantes para tener una buena salud. No solamente fumar es malo, sino no descansar es malo, tener una alimentación mala es malo, no realizar actividad física es tan malo como fumar, así que evitemos todos estos riesgos y tengamos hábitos saludables. 12 hábitos saludables para practicar todos los días. Bueno, aquí influye un poquito todo, tanto la actividad física como actos de generosidad desinteresados, tener 20 minutos de contacto con la naturaleza, 30 minutos de ejercicio diario, comer 4 frutas, beber mínimo 5 vasos de agua, estar horas con gente que nos haga crecer, 6 horas, gente que nos haga crecer, familia, amigos, evidentemente, 7 horas de sueño, 80 minutos de lectura, algún minuto de baile y de música o baile o música, 10 minutos de meditación y oración para conectarnos con nosotros mismos, 11 minutos de sol, es decir, estar mínimo 10 minutos de sol en la calle, no todo el mundo puede salir todo el tiempo que quiera a la calle y evidentemente estar con nuestros seres queridos por lo menos 12 minutos al día. Esto lo dice el doctor Williams J.M. en cuanto a tener hábitos saludables para practicar y llegar mucho mejor al envejecimiento. Y por último solamente me gustaría remarcar una frase que es que no se trata de vivir más hoy por hoy, se trata de vivir mejor y que el tiempo que vivamos vivamos con mucha más calidad de vida y con un significado de vida y con proyectos para un futuro. Al final creo que la base está en que nos adaptemos y que tengamos y que aceptamos las limitaciones que vamos a tener y que valoremos también las capacidades que tenemos y creo que así seremos mucho más felices y envejeceremos mucho más felices con un proyecto de vida. Y esto es todo. Gracias Erika. Y yo me voy a imprimir la última página y la voy a intentar practicar. Hay una pregunta que dice ¿cómo puedo saber qué actividad debo hacer? Como he dicho antes, donde un profesional sanitario, en este caso si hablamos de actividad física, tendrás que buscar un fisioterapeuta o un licenciado en actividad física que te diga qué ejercicios tienes que hacer. La frecuencia, la intensidad de los ejercicios es importante, no se puede hacer cualquier tipo de actividad o cualquier intensidad. Yo os invito a que, como somos un número muy manejable, estamos 13 personas conectadas, os invito a, si queréis, abrir el micro y directamente preguntarle a Erika las dudas que podáis tener. El micro, la cámara o lo que veáis. Sí, yo os invito a lo mismo, a tener una charla activa, al final hay que hacer una presentación pero es mucho más enriquecedor tener una charla activa entre nosotros ahora y que me preguntéis lo que queráis. ¿Qué debo eliminar sí o sí de mi dieta aparte de las grasas horribles? Pues no sé qué me lo pregunto, depende de la dieta que lleves. De todas formas, vuelvo a repetir, yo soy fisioterapeuta, sé que es un hábito saludable de la alimentación, pero esto te lo tiene que decir un nutricionista. Tendrías que ir a un nutricionista para que te diga qué tipo de dieta tienes y qué ingredientes tienes que eliminar y cuáles añadir a tu dieta. Zapatero a tus zapatos. Los consejos últimos de la última pantalla quedan muy bonitos, pero no nos da tiempo para hacer todo eso al cabo del día. Podemos hacer una parte, pero todo, a mí no me da tiempo. No sé si el resto os da. Mari Carmen, te da tiempo, suma los minutos y te da tiempo. El tiempo es una excusa que ponemos siempre para no hacer. Si te das cuenta, el tiempo es la primera excusa. pon por favor la diapo de nuevo. ¿Puedes ponerla? La de los últimos consejos anterior a esta. Voy. Esa. Sí. Si te das cuenta, el tiempo es la primera excusa que ponemos todos para no hacer actividad física, para no cuidarnos, para no hacer una dieta. Es la excusa perfecta que tenemos. O sea, Mari Carmen, no te bases en eso porque tienes seguro uno minuto para hacer un acto, 20 minutos de contacto con la naturaleza, que los 30 minutos de ejercicio los puedes hacer en la naturaleza. Con lo cual, ya no son 30, 20, 50. O sea, son 30. Yo lo que pasa es que sí que hago y creo que hago de todo, pero no sé si son esos minutos. Jolín. A ver. Me ha sonado que muchísimos minutos, ha sido muy controlado. Uf, 80 minutos de lectura, eso es lo que no hago. Ahí te voy a decir que hay peco. El resto de las cosas las doy por válidas, pero los 80 minutos de lectura... Se me oye que me veo congelada la imagen. Sí, sí se te oye, Erika. Tienes congelada la imagen pero se te oye. Vale, Maricarme, al final esto es un doctor, un gerontólogo, especialista en envejecimiento que evidentemente hizo un paper en el que hizo un estudio de lo que hay que hacer y más o menos puso unos hábitos saludables para llevar un hábito saludable. Evidentemente, si no te gusta la lectura igual tienes que ver una película, ¿sabes? Y ver una película al día. Es decir, esto es algo generalizado para que os deis cuenta que tener hábitos saludables no solamente es hacer ejercicio físico ni comer bien, sino que también hay que incluir ocio y minutos para ti, para hacer lo que a ti te gusta, sea leer, ver una película o escuchar música o ir a un concierto, me da igual. Pero que tienes que hacer cosas que te gusten a ti. Me da igual, sí, o hacer sudokus. La cuestión es que lo que en general lo que queremos decir es que tienes que tomarte tiempo para ti, para hacer cosas que a ti te gustan, no por los demás, sino por ti. Bueno, pues puedo decir que entro dentro de todo el equipo. Perfecto. Sí, y me parece muy bien. ¿Hay alguna pregunta más por ahí, Carmele, que no estoy leyendo? Vale. ¿Más preguntas hay por ahí? A ver si alguien la se anima. Si os dais cuenta, no hay diferencia entre los hábitos saludables que tiene que tener una persona joven con las que tiene que tener una persona más mayor. Lo único que tenemos que tener en cuenta y nos tenemos que tener en cuenta es que tenemos que prevenir para llegar a esa vejez más sanos. Es decir, que estamos a tiempo todavía para llegar a esa vejez más sanos. Con lo cual, tengamos hábitos saludables, que estamos a tiempo para tenerlos y que después es tarde. Vuelvo a repetir, estamos en una sociedad en la que tratamos siempre cuando aparecen los problemas. Se pueden prevenir los problemas. No todos, pero sí muchos. de hecho, cuando se ve a la gente mayor que está más activa y que está más en la onda de todo, se le ve mucho mejor. Yo tengo unas cuantas personas mayores alrededor que siempre les digo, yo quiero ser como vosotros. Intento copiarles en muchas cosas. Seguir un poco la vida que llevan. dentro de las líneas que os comentaba. Y vuelvo a repetir, que actividad no significa correr, ni pasear, ni hacer senderismo. Estar activo significa estar activo cada uno en función de las capacidades funcionales que tenga. si no puedes correr y no puedes andar, estar activo o puede ser, vuelvo a repetir, leer un libro, ir al cine. Actividad no significa simplemente actividad física. Activo significa tener un proyecto de vida, tener un sentido de vida, tener un significado de vida y hacer cosas por ti sin que la vejez sea una etapa de tristeza, de agonía, de sedentarismo, sino que sea una etapa en la que la vivas con significado, no tengas la muerte tan cerca y vas con actividad y no añorando la juventud y estando triste porque uno está mayor. Vamos a hacer todo lo posible para estar lo más activos posibles. Lo que vuelvo a repetir, no significa correr. Bueno. Si no tenéis nada más, podemos dar por finalizada la charla. Muchas gracias, Erika. Y nada, que sepáis que si tenéis algún tema de interés que queráis que desde que hagamos un webinar o que se trate de esta manera, no tenéis más que decirnoslo y nos ponemos en marcha. Una cosa. Sí. Para poder volver a ver esto o imprimir alguna página de estas, ¿cómo se podría hacer? A partir de mañana lo vas a tener colgado en la web de Adembi. Hay un apartado que se llama webinars y ahí están todos los webinars que hemos ido haciendo y el último va a ser este. Mañana lo tienes. Igual le he hecho un vistazo de vez en cuando a volver a recordar que tengo que... Para recordar... A ti te lo puedo recordar yo personalmente también que te veo bastante pero el término... Antes cuando me decías el tiempo y demás que no tienes tiempo ¿sabes el término este de resiliencia? Adaptarse a las adversidades que vienen y hacer frente y modificar tus hábitos adaptándote a las capacidades que vengan nuevas y a las limitaciones que tengas. Pensando en eso piensa en cómo tienes que estar tú más activa y qué es lo que te gusta y qué te gustaría hacer por ti a diario. Y con eso seguro que eres más feliz y que llegas mucho mejor a la vejez. Le daré una vuelta a ver qué es lo que me falta. Pero por ti no por los demás. Erika hay otra pregunta. Últimamente me miro mucho por mí pero le voy a dar una vuelta un poco más. ¿Cómo saber hasta dónde con la actividad física y sin pasarse? Lo mismo que contestado antes a Cristina creo que ha preguntado no sé quién ha sido quien ha preguntado lo de la actividad física. Cada persona es un mundo diferente. No hay una rutina de actividad física generalizada. Os he dicho antes lo que marcaba la OMS. La OMS marca que a partir de los 65 años que se considera la etapa de vejez se hagan 165 minutos de ejercicio semanal a una intensidad moderada. Es decir a un esfuerzo que a ti no te suponga mucho sino que te canses pero que tu subjetividad sea que lo puedes hacer. Pero evidentemente no hay dos personas iguales y no va a llegar Juanito a los 65 años igual que llega Carmele si Carmele ha tenido una vida activa lleva una alimentación sana no tiene ninguna patología probablemente podrá hacer una intensidad de ejercicio mucho más vigorosa que otra persona que tenga patologías que tenga otras enfermedades quiero decir que esto tiene que ser muy individualizado y tienes que ir a donde un fisioterapeuta vuelva a repetir o un licenciado en actividad física que te diga cómo cuándo y hasta dónde. Vale Erika pero ¿qué tiene que ganar la cabeza o lo físico? Porque mi cabeza puede decir sigue pero mi cuerpo no. Es que vea el físico tiene que decir para y tu cabeza tiene que aceptar lo que tu cuerpo dice que en este caso lo que nos cuesta mucho es aceptar y escuchar a nuestro cuerpo y en general a las personas con esclerosis múltiple nos cuesta mucho escuchar a nuestro cuerpo y queremos hacer siempre más y más y más y si hoy puedo hacer menos porque me da igual porque hace mucho más calor y demás no aceptamos tu cabeza tienes que escuchar a tu cuerpo tu cuerpo es muy inteligente y te va a decir hasta aquí y hoy hasta aquí Vale Vale a veces me da la impresión de que si no le pido más no le pido más le hago más vago No No, no Otra cosa es estamos hablando de no tener una vida sedentaria y no hacer más pero el cuerpo es muy inteligente si tú además tú que tienes las pautas de fisioterapeutas y que sabes perfectamente qué actividad tienes que hacer voy a hablar en general de hecho hay veces que os pasáis de actividad física de hacer demasiado ejercicio físico demasiados días a la semana sin periodos de descanso en la que la musculatura sufre y no hay mejoría empezamos a notar un empeoramiento por fatiga muscular y no hacéis caso muchas veces porque pensáis que hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo actividad física es mucho mejor que descansar porque la cabeza os dice que tenéis que hacer todo eso pero realmente está demostrado en estudios que toda actividad física requiere de periodos de descanso para que el músculo descanse y para que no exista esa fatiga muscular vale vale captada la bronca vale no, no no es una bronca Bea sí, sí, sí amaricarme en otra sí, sí vale que lo entiendo pero es verdad que es que no es bronca es que os conozco tanto que es que me preguntáis y no puedo quitar lo personal de lo global es que me preguntáis y os conozco demasiado que sí, que sí y yo lo entiendo lo que pasa que es verdad que a lo mejor si no en mi caso si no hago todos los días lo que considero un poquito más si es verdad que mi cabeza lo sufre y no vemos el momento muchas veces de parar pero porque todos porque todos los días no son iguales tampoco claro entonces tendrás que aceptar que si un día hace 40 grados en la calle en vez de hacer 20 minutos de piscina igual hagas 10 porque no puedes llegar a los 20 minutos porque estás más fatigada muscularmente porque hace mucho calor fuera o porque hayas tenido un día emocionalmente malo y no estés preparada para hacer actividad física y tu cuerpo responda antes y al de 20 minutos descansada pero ahí el problema no está en la actividad física está en la cabeza con lo cual lo que hay que trabajar no es la actividad física hay que trabajar los estados emocionales vea que es completamente diferente vale vale Erika y para tratar los estados emocionales que le has dicho ahora a Vera pues lo mismo lo mismo voy a hablar en general intentar hablar en general lo mismo quiero decir para tratar el estado emocional dependiendo si solamente es una alteración emocional ansiedad no aceptación de ciertas limitaciones se puede hacer lo que he dicho antes intentar ocupar el tiempo en hacer una hora cosas que te gustan como la lectura como el cine y demás y si en casos bueno en los que sea mayor el problema de no aceptar esas limitaciones y haya una alteración emocional mayor lo mismo hay psicólogos que ayudan a aceptar esas limitaciones y a cambiar esos estados emocionales Mensana incorpore sano actividad física junto con también tener la cabeza con fuerzas y con saber aceptar que es lo que tenemos que hacer y que es lo que nos aconsejan que es lo mejor para nosotros evidentemente vale bueno voy a voy a quitar voy a detener la grabación vale y y y y y y y